Hola, plebes. Él es mi esposo, Omar, y juntos vamos a comenzar este video de el sí y no. ¿Estás? ¡Claro! ¿Son parejas? Ya hace tiempo. Estamos casados. ¿Cómo se conocieron? En una fiesta. En una fiesta. ¿Y cómo estuvo la fiesta? Bueno. Más o menos. ¿No te gustó, Magali? Estaba un poco aburrida. ¿Me vas a sacar a bailar? Estaba aburrida porque él no me sacaba a bailar. Entonces, ¿tú ya le habías echado el rato? Ya. Omar, ¿no te gusta Magali? La miraba, pero... ¿Qué vas, Omar? De lejos. No te llamaba la atención. Eso se me viene hecho. ¡Mucho! Y bueno, con otros planes. ¿Pensabas bailar con alguien más? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Como que sí está... ¿Cuánto tiempo tienen juntos? ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Ya llovió. ¿Afuera o adentro? En los dos. A ver, pregúntale a él porque quiero saber. Pero te quiero preguntar a ti. Ok, llevamos 11 años de casados y 13 conociéndome. ¿Quizieran viajar a algún lado? A la playa. A mí me gustaría. La playa también. ¿Los dos la playa? ¿Cuál playa? ¿Dónde se puede acampar? ¿Pensabas? ¿Una específicamente? Sí, una que tenga más. ¿Sí, Marami? No le digas a Loma. ¿No? ¿No le digo? Dos veces, Mara. Te amo. I love you to you. Ok, ya. ¿En dónde se puede acampar o es...? Thank you. Magali. Madre. ¿Piensas que conoces muy bien a tu pareja? Creo. ¿Qué es lo que más me gusta hacer, Omar? Cocinar para mí. Omar, ¿tú qué piensas de eso? Muy mal. Muy mal. ¿Por qué? Creí que te gustaba. Tengo otros gustos. ¿Cuáles? Los de varón. ¿Quieres qué saberlo? ¿Cocinar es de varón? Sí. Omar, ¿qué le gusta hacer mucho a la Magali? Tresera en el teléfono. Confesiones. ¿Eso no te agrada mucho a ti? Me cae mal. Bueno, Ali. ¿Cuáles son sus comidas favoritas? A mí me gustan los mariscos. A mí el pozole. ¿Eso? Son bien diferentes. Frío y cálido. Magali, ¿qué color es el favorito de amar? Creí que era un juego en una terapia de pareja. Son preguntas. Ok. ¿Le contamos qué dijo no terapias de pareja? No le contamos. ¿Qué? Dijo que no, Omar. ¿Qué? 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 Pero se quedó callado. Le preguntaste si... Se quedó callado. ¿Dónde está la pregunta, Magali? ¿Cuál pregunta? La de qué color es el favorito de él. ¿Blue? ¿Lo estás pensando? Blue. ¿Oval? Correcto. ¿Qué color es el favorito de Magali? A ver, a ver. Ya se lo quiero escuchar. Dime. Espera. ¿Dime espiado? ¿Tienes espiado? ¿Tienes espiado, Omar? Mira, tiene. Es mi manera de pensar. Se me olvida el nombre del color. Es que es bien complicado. Siempre así se complica. Son dos en una. Una hora después. El color es el... ¿Cómo? Tres días después. La verdad que se me fue. Se me olvida. Aquí lo tenía. Porque estar pensando en no decir... Eso es lo que no. Dijo no otra vez, otra vez. A payasito, bebé. Sabía que tenía que ganar alguna vez. Era cuestión de buscar la pareja. ¿Recuerdan cómo fue su primer cita? Está difícil. ¿En qué motivo? Yo recuerdo. Dime. Vamos a un lugar a comer... Comida mexicana. Acabo de recordar. Jugamos maquinitas. Pues, ni modo que le haga bigote o ceja. La mitad. No. No, no, dale. Te sale. Pues lo haces así. ¿Qué haces? Sexy. Me encanta verme con bigote. Me miro sexy con bigote. Todos me ponen bigote. No, se lo ha rebotado. Es que los dicen que la mica no es un bigote o no. ¿Y tú qué piensas? Afirmativo. El cantante lo dice. ¿Les gusta bailar mucho? A mí me gusta bailar. ¿Bailar mucho? Claro. Juntos bailamos poco, pero yo todos los días que limpio la casa bailo mucho. A mí me gusta bailar. ¿Por qué te sorprende todo? Todo, todo, ya, ya. Ella también dice que no. Por eso yo quedé en mi como qué. Ok, lo primero. A pesar de los tantos años, ¿tú ya estás enamorada? ¡Claro! Fue más falso. Fue más falso que ella. ¿Cuál es su memoria más apreciada que tienen juntos? Para mí, el nacimiento de mis hijos. Ese. Los dos. Hay momentos... ¡Claro! Hay ciertos momentos cuando ella estuvo embarazada que se miraba, que uno la mira y se ve... Se te queda grabar por siempre. En los últimos meses de embarazo. Se ve linda. Una mujer... Bueno, tu mujer, cuando está embarazada. Vale. Tengo sus recuerdos de ella. Yo siento que en los últimos meses de un embarazo se mirando bien gorda. Bueno, para uno como... Esposo y que va a ser hijo... Papá. Lo tomas de una manera muy linda. ¿Sí? Lo tomas de una manera muy linda. ¿Por qué creen que no? ¿No? Estilo chupito. Estilo chupito. Magalí, dame... ¿Una memoria que tienes muy bonita de Omar? De Omar. Una memoria muy bonita. Ay, tengo varias. ¿Cuánto se fue? ¿A dónde? No. ¿Cuánto se fue? Cuando... ¿Por qué? Los niños, en ocasiones que he tenido que ir a emergencia con los niños, siempre ha estado ahí. Y... Y... Hay ciertos lugares en los que tú vas y hay puras mujeres, casi nunca hombres y... En malos momentos con los niños, siempre ha estado ahí. 100%. 100% y eso es lo que más me gusta. De la ventana. A ver... A ver... Corrido... Y perfecto. ¿Qué te parece este reto? ¿Casi nunca nos acompañas en nuestro canal? ¿Cómo te sientes? ¿Están? ¿Tienes una cámara? Bien. Bien. Bien raro, pero bien. Me atacan mucho. ¿Te gusta... Grabar? ¿Te gustaría hacer más videos con nosotros? ¿Aparecer más a nuestros videos? ¿Hacer tu propio canal? Tal vez. ¿Tal vez qué? Hice varias preguntas. Tal vez... Lo considere. Más adelante. ¿Participar con nosotras? ¿Hacer tu canal? ¿Participar? ¿Si te gusta estar en nuestros videos o no? Un 90% ¿El 10%? ¿Hizo si? ¿Lo hizo? ¡Hizo! Esto está grabado, todo está grabado y lo van a poder ver que hizo ¿Qué hice? Me hubiese la cabeza firmando ¿Cómo? Háblame de tu rancho, me fascina a mí cuando me cuentas cosas de tu rancho Es más, platícanos tu experiencia pescando ¿Qué? Soy bueno ¿Y qué te pasó este fin de semana? No era el día Yo no iba a decir otra cosa Me da la oportunidad de que me preguntes algo Porque estás diciendo que yo nada más pregunto Me estuvieron atacando Fuerte Deberíamos atacar a ti A ver qué tan... Ok, hazlo Azul Muy... Pico Me creo la muy, muy Me creo la muy, muy Me creo la muy, muy... ¿Algo puede? Desde... ¿Cuándo te pintas? Uhhh, 14 años ¿Por qué? Me gusta Pero eres niña Casi cumplía 15 Y supuestamente cuando cumples 15 Ya eres Pasas de niña a mujer Entonces yo ya me creía mujer pintándome la boca Y las pestañas era lo único que me pintaba ¿Te hicieron fiesta de 15 años? Oh, ok Ah, fue como... Una cena Familiar Familiar y amigo Fue algo pequeño ¿Te gustó? Tengo muy bonitos recuerdos de esa noche Estuvo padre Estuvo sencillo, humilde Con poquitas personas Pero... Estuvo muy divertido ¿Y eso fue en México? En... Culiacán En las 10 En la calle 10 Entre 12 y 13 ¿De tu bienes tienen código postal? Desconocido 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 ¿Por qué desconocido? Porque... No aparece No aparece No aparece No aparece No aparece Uy Ya no sé qué hacer ¿No sabes? Ah, ya me... Tengo una idea Píntame... Tu carita Estas obras de arte salen más caras que esas ¿Sabías o no sabías? Correcto ¿No sabías? Acuérdate que soy tomada esposa ¿En la nube o qué? Amarrayadero Yo no tengo... Yo no tengo... ¿No tienes? Estudiaste para secretaria, amor Estudié para... Agronomía Yo estudié belleza Es broma Yo nada más terminé la preparatoria ¿Aquí? Como soy así como muy inteligente la estudié en México y aquí Sí Tienes buenas calificaciones Tienes buenas calificaciones Excelente A plus O diez ¿En todo? ¿Matemáticas? Matemáticas tenía como... BI Muy, muy buena con matemáticas ¿Qué? 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 No te... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Guazón ¿O yo qué? Puedo platicar mucho porque... ¿No puedes? Es fácil... Como decir... ¿Por qué... no hablan bien? ¿O porque no...? ¿No? ¿Por qué no? Veo toda mi cara roja, nada más... Es lo que veo ¿Piensan salir a un lado despues de esta? Perdí porque me atacaron demasiado. Gané porque me entregan. Hubo muchas preguntas que no contestaste esa hora. Sí, amor. Para la siguiente vez no respondo. Me encantó este video, espero también les haya gustado a ustedes y a ver que parejito se les hace que lo hizo mejor.